La fiesta del sábado, Falface, una crítica política destructiva, tuiteala y una foto en baños menores. Esa es para el Insta. Las tres publicaciones las van a revisar tus amigos, tus seguidores, el ganado, como se dice en lenguaje de redes, y sí, también tu potencial jefe de tu soñado primer empleo. Y eso te puede restar puntos. Los empleadores están utilizando las redes sociales para poder hacer análisis de quién es el empleado y quién es la persona que están tratando de contratar. ¿Justicia o injusticia? Depende. Si fue algo que publiqué antes de entrar a la empresa, lo veo injusto porque es algo que no cometí en el momento de ya ser contratado. Entonces, en ese punto sí siento yo que es injusto. En algunas ocasiones no debería ser necesario debido a que las redes sociales sirven también para la libre expresión. Pues yo creo que no, no debería de ser justo. Sea o no sea legal el poder utilizar información que hay en redes sociales de una persona o información que una persona ha colocado en redes sociales, es importante que la empresa sí lo va a considerar como información importante para contratar o para despedir a un empleado. Si eres nuevo en las redes sociales, digamos sano en tus publicaciones hasta ahora, toma los siguientes tips. Si usted considera que hay algo que no debe subir, no lo suba. Si no quiere que se sepa, no lo ponga en internet. Si ya eres un veterano digital y tus redes son polémicas, picantes y subidas de tono, te tocará limpiarlas. Una solución es la aplicación RepenUp. Se encarga de analizar y limpiar de forma rápida y sencilla los contenidos no deseables en tus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Scrubbers también te puede ayudar a mejorar tu reputación en línea y a limpiar tu rastro digital en las redes sociales. Pruébalas, estas y otras más, por supuesto. Me lo vas a agradecer. Ricardo González, a profundidad.